Juan Ramón Fernández Arribas, como digo, es ingeniero de minas y experto en energía, asesor de algunas de las mayores empresas energéticas del mundo, y me gustaría preguntarle exactamente por eso. ¿Se está acabando el petróleo? ¿Qué es esto de la teoría del fin del petróleo y qué le dirías a los que creen en ella? Hola Daniel, buenas tardes. Me preguntas qué diría a los que defienden la teoría del fin del petróleo, el famoso peak oil. Bien, lo primero que les diría, y casi empiezo por el final, es que el peak oil, tal y como se definió cuando se gestó y alumbró esta teoría, es un fiasco. Cuando el geofísico texano Mario King Hubbard formuló esa teoría en 1956, él entonces trabajaba para el Siel, le dijo, con la ayuda de un modelo matemático propio, que ya que el petróleo es un recurso finito, y eso es cierto, pronto se llegaría a su límite o pico de extracción, simplemente por aguantamiento de las reservas. Haber estimó que ese pico llegaría en la década de los 70, pero la producción seguía subiendo, entonces en la década de los 80 y después en los 90. El pobre Haber falleció en 1989. No solo no vio su peak oil en vida, peor aún, si siguiera entre nosotros, habría comprobado que las reservas probadas de petróleo, que entonces se estimaban en unos 190.000 millones de barriles, ahora que han transcurrido ya casi 70 años desde entonces, y se han extraído miles de millones de barriles, pues resulta que las reservas remanentes se estiman aún en 1,8 billones de barriles. 1,8 millones de millones de barriles. Esto supone nueve veces más que entonces. ¿Qué pasa? Pues la realidad es que se sigue descubriendo y desarrollando más petróleo que el que se produce. La producción tampoco ha llegado aún a su peak, pues ha ido creciendo año tras año desde los 13, 14 millones de barriles diarios que se extrajeron en 1956 hasta los 96 millones de barriles diarios que se han producido el año pasado, en el de 2022. Solo ha dejado de crecer en 2020 y 2021, pero ha sido por contraerse la demanda debido a la crisis del COVID. Y es que el peak de la producción dependerá de la demanda. Cuando la demanda de petróleo empiece a estabilizarse y después ha decrecer por sustituirse una parte sustancial de él por otra forma de energía o de batería prima alternativa, entonces es cuando se alcanzará el famoso peak coin. Pero mucho más tarde de lo que Haber predijo y por causas totalmente diferentes. Patrick Pouyanet, que es el presidente ejecutivo de la compañía francesa Total Energies, ha dicho que, aunque petróleo seguirá siendo necesario, el peak de producción se alcanzará probablemente entre 2030 y 2040. O sea, más de 70 años después de la previsión inicial de Haber y simplemente por cuestión de demanda. Y es que el papel y los modelos matemáticos erróneos aguantan todo, pero la realidad se impone finalmente. Haber ya ha puesto, también se aventuró en 1962, o sea, seis años después de lanzar su teoría del peak oil, a la teoría del peak gas, el pico del gas. Bien, no quiero hacer más sangre. Simplemente decir que las reservas actuales de gas son cuatro comas veces mayores que las que se estimaban entonces. Y la producción, al igual que ha pasado con el petróleo, ha subido año tras año. También excepto durante la crisis del COVID por caída de la demanda. La producción actualmente es cinco veces la que teníamos en el año 1962, cuando lanzó la teoría del peak gas. El jeque saudita Yamani, que fue uno de los confundadores de la OPEP y sabía mucho del petróleo, lamentablemente falleció en 2021, ya lo dijo en 1973, hace medio siglo. Le preguntaron en una reunión por el fin de la era del petróleo y sentenció, la edad de piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras. En fin, creo que el mensaje a los defensores del pico oil y también del pico gas es claro. Espero. Me temo que incluso es demoledor. Lo siento. Gracias, Daniel. Es que es muy importante entenderlo. El último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá cero, valdrá cero. En el instante en el que de verdad hubiese alguna indicación de problemas de acceso a reservas abundantes, baratas y además atractivas de invertir, obviamente ya se habría creado todo el engranaje de las alternativas y es lo que estamos viendo, estamos en el mundo de la energía, estamos constantemente invirtiendo en alternativas que van saliendo adelante. El petróleo sustituyó al aceite de ballena porque era mucho más fácil de almacenar, mucho más fácil de producir y mucho más barato. Y al petróleo, al gas, lo sustituirán otras tecnologías cuando sean mucho más fáciles de almacenar, mucho más fáciles de producir y sean mucho más baratas. La tecnología. Nunca apuesten contra el ingenio humano. Que los defensores de la teoría esta del pico oil, además de equivocarse siempre, se equivocan en el precio, se equivocan en la eficiencia, se equivocan en la cantidad, porque como bien decía, además decenas de ingenieros que han trabajado en el sector, las reservas de petróleo se van rellenando a medida que el petróleo se va formando en las distintas capas de la tierra. El petróleo no es estático, no es una cantidad toda la que hay y ya está. Hay toda una cantidad que continúa generándose. Pero en cualquier caso, lo más importante, hay petróleo de sobra para producir suficiente energía barata y atractiva durante el periodo, mientras se van buscando alternativas que sean todavía más baratas y todavía más atractivas. Pero tendrán que serlo. Tendrán que serlo. Y además, no solamente el último barril de petróleo valdrá cero, no millones y millones de dólares, sino que además la evidencia la tenemos ahora, que en medio de una guerra, en medio de todas las trabas burocráticas y a la inversión, etcétera, etcétera, el precio del petróleo está a 80 dólares. El barril, que en términos reales, es uno de los precios más bajos que hemos visto desde los años 70. Vamos a preguntarle a Juan Ramón, rápidamente, cuál es el entorno que hay ahora mismo global en el mercado del petróleo y el gas. Bien, yo lo veo aún en equilibrio inestable en cuanto al nivel actual de precios. La mayoría de los analistas coinciden en que si se mantuviesen oferta y demanda más o menos estabilizadas como actualmente, en 2023 estaríamos como ahora mismo en tema de precios. He leído un informe con las predicciones de 30 analistas y ellos dan, como precio medio para el grudo rent de referencia, un valor de 89,37 dólares por barril. La verdad es que los 37 centavos me suenan un poco a chiste, pero bueno, es la media aritmética que resulta. Para mí, el entorno de los 90 dólares por barril para el próximo año, para 2023, bueno, para este año, que ya hemos empezado, me parece razonable. Aunque en los pocos días que llevamos de año, la media está algo por debajo, en torno a los 80, 82 dólares por barril. El difícil equilibrio actual de oferta, demanda y por consecuencia de precios se puede romper desde el punto de vista por dos causas principales. Una desaceleración económica, si China no controla su crisis sanitaria por el COVID, peor aún, si no lo para y se expande, y también por la evolución y por el desenlace de la invasión rusa de Ucrania. Ambos factores son, en mi opinión, totalmente impredecibles, pues están envueltos en nubes de misterio. El misterio del críptico gobierno chino y el misterio del inescrutable Putin. Pero creo que se pueden anticipar algunos posibles efectos. En China, si no controlan el COVID, la demanda de crudo y de gas se reducirá, con mayor e inmediata incidencia en el crudo. Simplemente sobaría crudo en los mercados y los precios bajarían hasta restablecerse el equilibrio, vía una menor oferta. Ahí la OPEP tendría la llave de paso, pues podría reducir su producción para mantener el precio del crudo. El problema es que sus decisiones no son instantáneas, negociaciones, presiones, acuerdos, habría, en definitiva, un periodo más o menos corto de precios más bajos hasta su reajuste. En cuanto a Rusia, se comenta mucho en la prensa que si Putin, digamos, se enfada un poco más por los desfavorables resultados plásticos de su invasión de Ucrania, pues cortaría definitivamente las exportaciones de crudo, de los productos refinados, principalmente gasóleo y de gas a los países, digamos, no amigos. Para neutralizar el recorte del crudo ruso, la OPEP tendría influencia decisiva. Pero ya haría falta muchísima inteligencia política por parte de los países de la OCDE, que son los principales consumidores sin tener apenas producción para convencerles de las ventajas, y lo digo entre comillas, de subir la OPEP su producción. Estos están más acostumbrados, mucho más acostumbrados y motivados a hacer lo contrario. Ya veremos. Si casualmente coincidiese una contracción económica china con el bloqueo de las exportaciones de crudo ruso, un clavo sacaría otro clavo, y en cierta medida se compensaría la menor demanda china con una menor oferta rusa. En cuanto al gas, bueno, su precio se ha desplomado desde septiembre pasado, cuando llegó a estar en Rotterdam, que es el hub europeo, en más de 300 dólares por megavatio hora. Ahora ha caído hasta unos 70 dólares megavatio hora. Está claro, solo el gas. Por eso no veo un gran impacto a corto por posibles restricciones rusas. Si el invierno europeo se mantiene tan suave como hasta ahora, lo que implica una menor demanda, y con los almacenamientos, actualmente, por encima del 80% de su capacidad, pues podría subir algunos precios. Pero no creo que el precio en Rotterdam, el TTF, supere los 100 euros por megavatio hora en el año curso, en 2023. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Gracias. Gracias.